¿Qué pasa con el transporte público de pasajeros? Estoy muy preocupado por la situación de lo que está pasando con el transporte público de pasajeros, principalmente porque a la ciudadanía no se le aportan datos claros de cuánto paga hoy su tarifa. Esto es una gravedad institucional terrible y todo lo que está pasando en Jujuy es básicamente el desprecio al ciudadano. Viajo constantemente colectivo, además me pueden ver en la fase tomando en colectivo para el Consejo Liberante. Me parece que el sistema del transporte público es muy bueno como sistema. Cien mil personas viajan por día, así que imaginate que es muy importante trabajarlo y solucionar los conflictos y la crisis, salir de la crisis de transporte que vivimos. ¿Usted hace uso del transporte público de pasajeros? Sí, sí. ¿Cómo lo del servicio? El 3, el 4, a veces. ¿Y qué le dice la gente cuando viaja? Yo tengo auto particular, pero muchas veces uso el transporte público. Veo situaciones distintas, digamos, pero este último tiempo mucho mal humor. No solo por el precio, sino algunas veces por si las unidades están sucias. La cuestión económica es dominante, digamos. ¿Cuánto va a salir el precio? La incertidumbre de cuánto vos cobras y cuánto gastas por mes en boletos es mucha. Acá hay una gran deuda con los usuarios en general de Jujuy, no solo desde el transporte urbano. Y es que no tenemos ente de contralor y desde las asociaciones hace 19 años que pedimos un ente de contralor para que el usuario pueda ir a reclamar, a quejarse y a hacer valer sus derechos. No sabemos la cantidad de pasajeros transportados. Se hacen estimaciones en estudio de costos respecto de empresas ideales. Todo lo que no sea llevar información a los usuarios atenta contra la defensa del consumidor y evidentemente es una falta de transparencia en la gestión pública. Por su conocimiento, ¿alguna vez pensó en ser concejal? No, 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 no. Yo no, absolutamente ningún cargo político. No me gusta, yo soy feliz litigando y a eso me dedico.